Viajero del universo, sin pasaporte, sin visas, errar de un extremo al otro, vocación como propulsor, imaginación como palabra de pase, aventurado, desarraigado, en verdad sin arcilla, si tienes barro no pasas, inmovilidad por anclaje, las nomenclaturas valen nada, a velocidad de la luz, que es la luz, medida terrestre, lenta, aletargada, juego de niños, riesgo de perder piso, escollo de locura, de perder la razón, extravío de proporciones, trazo de minuto, polvo de estrellas esferoide, mi casa, mi hogar, la tierra, un nanopunto en la eternidad, mi yo, contención en esa nimiedad. ¡Gracias!